Hoy Que me digas tus cosas, que me cuentes lo extraño de ti Y que me cuentes, y que me digas que tú eres para mí Y que me cuentes, y que me digas que yo soy para ti Y que siendo sincero, y aunque hoy no te espero, siento que estás aquí Y aunque hoy no te espero, solo siento que quiero que tú estés aquí Y que me cuentes, y que me digas que tú eres para mí Y que me cuentes, y que me digas que tú eres para mí Y que me cuentes, y que me digas que yo soy para ti Y que siendo sincero, y aunque hoy no te espero, siento que estás aquí Y aunque hoy no te espero, solo siento que quiero que tú estés aquí Y que me cuentes, y que me digas que tú eres para mí Y que me cuentes, y que me digas que yo soy para ti Y que me cuentes, y que me cuentes, y que tú eres para mí